Oiga antes de que comencemos con este video quiero agradecerle y hacer una mención honorifica especial y demás a Logitech G Porque se rifaron con este tecladazo chulada de teclado que la neta es muy muy gamer y miren que pasa si le pico ¿Ya vieron wey? Tiene ondas, luces, es muy gamer Y bueno esto gracias a que se me cayó ron en mi antiguo teclado desgraciadamente y bueno los que siguen mis directos de Twitch que hacemos todos los días pues bueno están enterados de que hice un chupi stream muy fail Destruí mi antiguo teclado con una puta cuba De hecho venía con este mensaje Me hicieron sentir muy pendejo Pero neta muchísimas gracias se rifaron Pero bueno basta de tanta habladuría hermanos en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante importante Un tema que lleva bastante tiempo en la comunidad latente y vamos a empezar por el famoso o el rumoreado crossover entre Gears 5 y Gears Tactics Que comenzó desde el 28 de abril del 2020 Fecha en que sale este juego que fue bastante aclamado por la crítica de jugadores de este nicho que la verdad les encantó Honestamente a la comunidad de Gears of War no le interesó tanto este pedo Pero la comunidad de ese tipo de juegos que me parece que son como el XCOM y demás si les gustó bastante y sirvió para que muchos se acercaran a la franquicia Cosa que creo que fue un muy buen trabajo de The Coalition Honestamente de manera personal no me gusta este estilo de juegos donde la cámara es desde arriba panorámica y demás Y no sé no no es mi tipo de juego pero la historia valía bastante la pena si no es que vale bastante la pena Si ustedes no la han visto no conocen nada y demás pues bueno pueden ir a ver los videos que tenemos en el canal Porque hasta ahorita es un juego que solo se puede disfrutar en PC y si lo quieres disfrutar con buenos gráficos necesitas una buena PC Entonces entiendo que muchos quizás no hayan podido jugarlo y pues les doy esa alternativa Pero viene Xbox y anuncia que el 10 de noviembre Gears Tactics llega a esta plataforma a consola por fin Y viene acompañado del nuevo lanzamiento del Xbox Series X y Series S que es el motivo por el cual estamos haciendo este video Verán cuando salió el juego existían muchos rumores acerca de un posible crossover entre ambos títulos Gears 5 que es el juego principal de Gears of War en este momento y Gears Tactics que era el juego que apenas estaba puliéndose saliendo y demás Y todos pensábamos que íbamos a tener un crossover en donde pudiéramos desbloquear personajes que salen en Gears Tactics Pero para Gears 5 por medio de logros o algo por el estilo Rumores que comenzaron nunca fue nada oficial y The Coalition nunca dijo nada al respecto Pero muchos usuarios antes de que se dijera nada se molestaron porque dijeron que era imposible Que las personas de PC pudieran tener beneficios en un juego de consola como es Gears 5 evidentemente Que también tiene su versión en PC pero pues era algo que no era accesible para todos Por lo cual pues se enojaron algunos y total el pinche crossover nunca llegó Ese es el punto de todo esto y a la fecha seguimos esperando algo por el estilo Pero de repente sacaron el trailer oficial de el lanzamiento de Gears Tactics para la Xbox Series X y Series S Y también va a salir para la Xbox One Entonces técnicamente llega consola casi todos van a poder jugarlo porque inclusive viene con Game Pass y demás Y este trailer venía con contenido algo diferente Yo por ejemplo jugué ese juego antes inclusive de que saliera Y todavía lo jugué tiempo después en los primeros meses y la neta es que el juego estaba bien Pero este nuevo trailer se ve algo diferente a lo que en su momento habíamos podido jugar Los dejo con el trailer Los dejo con el trabajo Los dejo con el damai Los dejo con el Los dejo con el ¡Gracias! 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 Estaban mejorados, no eran nada más y nada menos que nuevas versiones de los Locusts, o sea, no eran como rediseños de los que ya habíamos visto, sino que tenían sus respectivas armaduras nuevas. Tal es el caso de este Cantus que en realidad se llamaba Cialot y tal es el caso de este otro que nombraron como el discípulo. Como les comento, realmente son Locusts nuevos, por así decirlo, tienen sus modelos distintivos y pues son muy chingones, pero viene este tráiler y trae consigo mensajes subliminales y obviamente la comunidad en chinga comenzó a hacer rumores y creo que vale la pena mencionarlo. Voy a retomar un poquito lo que les mencioné de que en abril había comenzado una teoría de que personajes como el Locust Drone Sniper iba a salir desbloqueable y transferible por medio de Gears Tactics y los logros y demás para Gears 5. Sin embargo, creo yo que esto sería algo injusto y muchas personas de igual manera lo creyeron porque el Drone Locust Sniper, a pesar de que es un personaje muy parecido al Drone Locust normal, es un personaje clásico, mítico y demás para toda la comunidad de Gears of War y estaría culero que no todos pudieran tener acceso a él. Y si bien ya sabemos que The Coalition sí ha hecho estas cosas de transferir personajes, es importante mencionar que nunca se habían transferido personajes base, se transferían personajes con un rediseño en sus armaduras, modelos y demás, pero no eran como los personajes base en sí. Y teniendo todo este background detrás, es importante que analicen que sacaron rediseños de ciertos personajes para este trailer de Gears Tactics y quiere decir que en Gears Tactics vamos a tener nuevos enemigos, evidentemente para las personas que quieran jugarlo o lo quieran rejugar cuando salga esta nueva versión o esta actualización que también va a estar disponible en computadora a partir del 10 de noviembre. Pues qué casualidad que metieron estos skins de personajes que ya están en Gears 5. Es más que un hecho que para la Operación Número 5 podríamos ya por fin tener a este Drone Locust Sniper dentro de la tienda, si no es que a lo largo de la Operación 4 saldrá y es algo evidente que estos personajes podrían ser transferibles a Gears 5. Lo que les estoy diciendo no es información oficial y son solo rumores y la neta creo que The Cold Vision tiene una oportunidad aquí muy cabrona para aprovechar el potencial de Gears Tactics con algo que le pueda gustar a la comunidad. Yo por lo menos en Twitter estuve viendo la actividad de cuando yo compartí todo esto y la gente, ustedes en general, respondieron muy muy bien, les gustaron mucho estos personajes. Y creo que The Cold Vision tiene que ponerse las pilas y hacer estos skins transferibles y la neta es que yo me vuelvo a que lo están planeando, pero me he equivocado en el pasado y espero que esto no se quede nada más en una idea de la comunidad o en algo que a mí se me pudo haber ocurrido o en algo que muchos creemos nada más porque está ahí. Pero es que es algo evidente, tenemos al Drone Locust Base desde hace mucho tiempo y casualmente sale un nuevo Drone Locust con este rediseño y estos retoques de emulsión que se ve cabrón. Tenemos al Cantus Base que salió también en la operación número 2 y casualmente en este tráiler tenemos a este Cantus pero con este rediseño con las venas rojas amarillas, se ve cabrón, así neta, si sacaran un Cantus salvaje así yo me enamoro por completo. Y ahí no termina todo, tenemos de igual manera al Disípulo que podría ser bien un skin del Granadero Locust que sería épico y perfecto y de igual manera tenemos a este Drone Locust Sniper que es el único que falta tener el base, el original normal en Gears 5 pero les digo es casi un hecho que va a salir y tener este rediseño transferible de Gears Tactics a Gears 5 sería perfecto. De ahí en más tenemos más personajes que yo estoy casi seguro que tienen que aprovechar porque esto es un tema muy muy bueno para la comunidad, poder tener un crossover sería perfecto, aparte que es ganar ganar, ellos provocarían que la gente fuera a jugar Gears Tactics para desbloquear algo y va a haber gente que eventualmente le guste en realidad todo el tema de Gears Tactics. Pero bueno, todo esto se queda en el aire, ojalá se haga, ojalá no se quede solo como una idea, creo que The Collusion tiene un potencial enorme aquí y si lo pusieron yo quiero pensar que la neta fue a propósito porque en realidad están planeando algo así. Esperemos que pase porque me genera mucho hype pensar en tener este tipo de crossovers. No sé ustedes qué piensen, comentenmelo aquí abajo, pues obviamente en la caja de los comentarios, dónde más. Y quiero saber qué opinan acerca de este tema, les gustaría ver estos diseños dentro de Gears 5 para poder jugar con ellos y demás, les gusta Gears Tactics, están emocionados, lo van a jugar y todo este tipo de cosas. Pero bueno hermanos, hasta aquí queda este video, espero que les haya gustado de ser así. No olviden regalarme un pulgar arriba y compartirlo con todos sus amigos. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, seguirme en todas mis redes sociales, principalmente en Twitter para que tengan toda la información que va saliendo de Gears de primera mano. Y también en Instagram porque ahí tenemos una relación más cercana con las Instagram Stories y demás, subimos fotosas muy chingonas en Facebook para unos buenos memes y en Twitch para unos directos épicos todas las noches. Si este video les gustó, nos estamos viendo en uno próximo. Cuídense mucho y bye bye. Chau!